...se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Sabor a mí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!